¡Suscríbete al canal! No me contaste de Casandra ni como me sirva Luis de Abil. Ay, cabrón, pero no. Por favor, déjame ir contigo. ¿No era yo la loca? No sé qué, señor que va, no te vuelvo a abrir. Si me necesitas, grita... ¡Casandra! ¡Casandra! ¿Y el negro? ¿Aquí se va tú? ¿Cómo? ¿El negro? No te la puedo creer. Hace cuánto que no me avisaron. ¿Para qué te iba a decir, boludo? Esa misma explosión fue en otra. Cuando el negro llegó gritando ¡No me pasó nada! ¡No me pasó nada! Y solo cuando vio unas trascadas se dio cuenta de que llevaba la mano derecha quindango. Lo único que se le ocurrió decir fue ¡Alguien que me da una mano! El negro perdió el brazo. Y no andaba amargado como vos. Por eso me extraño. Saqué de por eso. ¿Para esa mano? Estaba ahí. Sentaba donde estaba. Risa y risa. Fue un chiste de las Malvinas. ¿Para perdidas ustedes? ¿Ustedes no perdieron el negro de las Malvinas? El argentino le dice... ¡Nos perdimos! ¡Quedamos subcampeones! ¿No entendí? No, así yo tampoco. ¡Gando! ¿Qué dicen ¿no te voy a dar deんだky usted? ¿Que vamos a hacer acá? Acompañarnos. Todo cierto es. Me ha salido a la visión Dices lo loco de la guerra No hay acaso Dices lo que somos Los locos de la guerra Vos me viniste a decir que te amo